Hola amigos de Youtube, soy Ciel Franky, hoy les traigo dos herramientas de desinfección portable muy buenas, rápidas y seguras, respondiendo a un amigo subscriber, pololo, pues aquí está, empecemos. Primero nos bajamos el pack, el link de descarga está en la descripción de vídeo, ya saben la mecánica de descarga, esperamos el tiempo que nos piden y clic en descargar archivo. Lo descomprimimos en el escritorio y tendremos 3 archivitos, primero doble clic en, DR Scanner, nos preguntará si queremos iniciar o actualizar, le damos a iniciar, si quieres actualizas no hay problema. Aceptamos este aviso. Nos hará un escaneo rápido, esperamos un momento y luego vamos a la opción escaneo personalizado, seleccionamos las unidades que queramos escanear y luego clic en iniciar, ahora me empezará a chingarse todos los virus que encuentre, no se preocupen que ninguno se escapa, xd. A mi me estaban acojonando unos cuantos troyanos, que me gané cuando hice una descarga caliente, ya saben una de esas, xd. Si teníamos algún programa malicioso, le damos clic en seleccionar todo, luego en curar, por último en eliminar y recuperables, listo pero aquí no queda todo falta el siguiente paso. Ahora le pasamos el OTM, nos saldrá esta ventana, la minimizamos, luego copiamos la instrucción que está en el archivo dirección. La pegamos en este espacio que está en blanco, por último clic en clean up, nos preguntará si queremos iniciar la limpieza, le damos a yes, y al toque no más nos dirá que reiniciemos, bueno eso es todo gente, por último quiero saludar a los compas del Team Alpha 7, saludos a todos y hasta la próxima.